Continuamos. Aquí se va a preparar ya el arroz para luego hacer unas dos tortillitas calientitas. ¿Cuántos ajos machucaste ahí? Cuatro. Diz más. ¿Ah? Puro cumbo. Puro cumbo. Puro cumbo. Púrate, María. Se está chamucando las patas y no se entiende. Ahí va el bilantro. No lo picaste. No lo picaste. No. No. Si con sueño está. Por viva, don Santo. Esta hora en la casa ha dormido, pa. ¿Qué le pasa, don Santo? ¿Por qué tan triste? Dormido. Sueño tiene. Sueño tiene. Sueño tiene. ¿Estas horas pasa durmiendo? Sí. Los jocotes se los hartaron todas las bichas. Todos los parejones. Ellos y yo todos los comen. Los bichos. ¿No ha comido usted? Aquel día le hicimos con el bejocote. ¿No se acuerda? ¿A dónde? Allá en la casa suya. Pero ahí está los bichirrones hartaron. ¿Algún pájaro pasó y los botó? Cómo no. Ya lo sé. Ahí paja un par dientes. Ya en la mitad de las abuelas se los comen. Joder, don Santo. Joder, don Santo. ¿Y a usted le iba a andar tratando las cosas ajenas? Las cosas ajenas se respetan. Sí. Claro. Claro. Claro que sí. Aquí ya están. Así quedaron los camarones. Hay que tapar bien los camarones. Rico, sabroso. Exquisito para chuparse los dedos. ¿Bien la va? Claro. ¿Y con quién está trabajando? Con la... Con la... Con la... Con la... Ah, si es. ¿Eh? ¿Qué echaste ahorita? Amarillo. ¿Eh? Solo andaba meniéndolo. ¿Meniéndolo? Así está para el arroz. Tortilla. ¿De pollo? Tortilla. Oh, sí. Hay especial para arroz también. ¿Y vos con el arroz vas a estar a par de la mañana? Sí. Ya está. Ya está. Ya está. Es que mire. Espérate que hay que dejar sofreír bien el tomate. Sí, en el pescado. Ay, se me cae. Ay, en el terri. Mira. Así como venga, así se pasa. Así se pasa. Sí, vos no. Creo que hay que pasar por el aire. Ay, Marilla. Uy. Oh, otro consueño. Dios mío. Es que esa bañada sí les ha caído bien, va. Que ñambita. Ya va a estar la comillita. Sofía. Chajo, el arrocito falta para que coma. ¿Sí? Tortilla. No trabaja. No trabaja. ¿Quién dan, santo? Este. No. No. Ahora sí. Ay, diablo, que está bravo. Es que ya es tiempo, ya es tiempo. Es que ya es tiempo. Es que ya no ha perdido el tren, va. Sí. Es que ya no ha perdido el tren, va. Sí. Y bueno, vamos a ver lo que está. Quiero comer carne y le mando. ¿Holo, por qué? Dijeron las balas. Lo que quería. Ay, porque le quitó el cabello, se enojó. Por eso se enojó un vaselinito. Cree que los dos, los dos están con sueño. Quiero que está el pelo. Viene con su pelo. Viene con su pelo, de recreo. Sí, y yo también me lo quito. Hambre, hambre de perro. Hombre, el perro tiene ese, déle mi comida. Perro, es que ya basta el arroz. Pero quiero carne, déjelo. Ah, no, carne no hay. Meneyalo. La cuchara. No, así que es la cocinera. Espera, te vas allá, deja la cuchara. En otra cuadra atrás. Míralo, por favor. Qué bueno este arroz, miren. ¿Quieren un poquito? Sí, y seguimos antojando, Virgo. Sí, pero no, usted lo mordió el... ¿El qué? ¿Hambre de qué? ¡Hambre de perro! Por vida. ¡Hambre de perro! ¡Hambre de perro! ¡Hambre de perro! ¡H Break! Tortillas. ¡Hambre de perro! ¡Hambre de perro! ¡Hambre de perro! Sí, un buen filete de pollo con rábano le he traído. Ya le paga esto. Tiene hambre, déjeme. Ya le vamos a dar. Tortilla. Tortilla. Sí, dale la tortilla. Tortilla. Vaya, ya vende la tinita, para mí, entonces está la otra comidita. Tortilla tiene. Aquí en este plato le vamos a dar. Carne también. Bueno, ¿es carne o pollo? Carne. Carne, va. Ah, pues carne. O de pollo. Ahora sí, a comer. Carne, pollo. Come bastante margerinito. A comerse bienito. Ya va a estar al San Santo. Medio por el lado la agarra. Tiene hambre, pobrecito. ¿Y la familia de usted? No. ¿Ah? No. A nosotros les gusta venir a darle comidita. De aquí. Está largo, bastante bien a la tortilla. Está largo. Bueno, Alberto y unos amigos le han regalado. Sí. ¿Llegó? ¿Llegó? Andan unos muchachos ahí cocinando carne y trajeron un plato aquí a la tinita. ¿La tinita fue a platicar allá con ellos? Sí, fue a platicar. Se ganó el plato de comida. ¿Verdad, tinita? ¿Puede? ¿Qué? 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 ¿Y Marcelino? ¿Aquí está? ¡María! La María se ha grabado. ¿Qué? ¿Qué dejó solita, no? La María se me da a la vuelta. Ah, ya me había olvidado ese chiste a mí. Y Pedro, que no anda al día. No, la María te voy a bañar. Y Pedro la voy a desear. La María te se da la vuelta. Cualquier nombre se puede. Cualquier nombre. Ahí está. ¿Por qué la mandó ya? ¿Por qué la mandó? Me apuren porque tenemos hambre. ¿Quieres que lo repita de vuelta? Yelenita tiene hambre. Cuando vimos a la casa. Cuando vimos a sacarlo. ¿De dónde? Que usted se quedó. Eso fue lo que venía de Yelen. Entonces fue lo que venía de Yelen. Eso, Wendy. Pero van a ver. Porque cuando lo ven que uno anda muriendo y no le da un poquito de lástima. Yo le dije. ¿Quién es el de esos? No, no quiere tomar. Ella le gusta. Que te vean bien en verbo. No hacen nada por ti. ¿Cómo no? Ella es mi tío Felipe Maya. Ella es la mentirosa. ¿Cómo se quemó por mentirosa? Me andan sacando las cosas. Ya va a ver. Ya lo voy a contar. Ya lo voy a contar. Yo creo que ni Shalina escuchó lo que yo di. Ya que no hubiera ido allá. Ya que no hubiera ido allá. Yo no aguanto por saber. Dios mío. Vamos a una pausa y ya regresamos. Que Shalina quiere saber. No, eso es demasiado. No, estamos palmeando ahorita. Ya en hora de receso se puede platicar. Mira ese arroz quedó. Pero... Nítido. Lleno de zanahoria. Lleno de zanahoria. Está bueno ese arroz. Mira, a mí una comida me encanta que lleve verdurita. Una comida sin verduras no me gusta. Y buena de sabor. ¿Por qué no le echas fruta mejor? No. Si se pudiera. Si se pudiera yo le echo. Tú no se puede. Se puede va. No. Al fresco si. Fresco de fruta. Ese es el mejor. Ajá. Que yo ahora estoy aquí. Pero... Mucha soda no es buena. No, no es buena. Mucha soda no es buena. Fresquito de limón. Mejor fresco de... Lo que hacía rico es el fresco de sandía que bebimos allá en San Vicente. ¿Se acuerda, Birma? Sí. Que le dimos los... Fresco de sandía. Ajá. Pero yo llevaba más... Llevaba los fritos de sandía. De fresco de sandía no sabes cuánto. Yo le voy a poder. ¿Y solo de sandía? Sí. De pura sandía. La licuan y también le echan que van los pedacitos. Que lo puede más cara a la vez de estar tomando fresco. Masticado. 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 Pará. La perra con el albibáón no lo que es, palmear. Miren la birma. Usted. Ya dice... Casi ha hecho apenas lleva la segunda. La vaca. La vaca Lola. ya vamos a terminar quiero verlo después mira allá ya llevo la ya traje la botella ya traje la botella llena de pescado no traje nada no traje nada crees que no traje nada allá la traje la amarilla no va a comer ahora porque se portó mal castigo tiene tiene castigo la amarilla hoy tiene castigo inmediato penitencia para la amarilla y los chiles que vamos a usar ni que piense que va a comer con esta quemada que me he dado ya le va a parecer no se puso masa si pero como estoy ayudando vaya yo voy a palmear esto porque si se acaba no la puede poner aprobame la que estoy no quiere palmear apartale un poquito ahí van los testigos de Jehová mira ahí van los testigos de Jehová este buen día ya te se ve el fuego tan bonita po' hasta se me inflaron ve si porque ahí hay el 5 milos de la Vilma vaya tan bonita por un poquito estar en la pausa de lo que íbamos a hablar y se nos quema por casi casi se te queman pero no se quemaron mentira mentira vaya no lo que nada lo importante que lo importante que vamos a comer por qué por qué tan caña se nos rata comida dice Marcelino dígame las tortillas hechas te comaste las dos esa es mi moda de esa no don tanto ese no es su modo de qué le digo yo por qué tan caña así es mi moda acabada la celda vaya las tortillas aquí están las órdenes de comida el otro plazo está aquí abajo que te cura vaya ya lo vi aquí está otro es que el otro es que el otro es que yo quiero querer el requesón pero vamos a buscar una vaca primero por dañarla ya va a estar el corazón vaya a sentarse a la sillita lo vamos a llevar para ir a sentar púrese vaya a sentar tamales quiero yo espere espere ya va a estar ya va a estar ya le vamos a dar la tortilla ¿cuál es la de él? ah no pero vamos a dejar falta las tortillas para dárselo dos santos aquí en la mesa véngase no aquí ¿estás seguro? aquí con la viento tome pues ¿quiere sal? la sal ¿dónde está? aquí está vaya aquí está ya vamos a comer ¿cómo usted? aquí sientes a Marcelinito aquí arrimes a la mesa aquí esta silla se le doblan las patas tamales de pollo ya va ya va a estar llenito vamos a enderezar estas patas ahí está tamales de pollo buen provecho don Santos está buena la comida buenísima va ¿cuándo vale? ¿no comas mucha sal? vale nueve dólares el plato ¿y la bolsa de sal tiene? la bolsa de sal tiene que don Santos si no come sal se empacha la de don Santos despierte qué barbaridad está linda está linda vaya ¿y cómo va a comer para que tenga la sala ya? venga para la mesa aquí ve en la esquina y a la helenita no la pudieron venga venga es que si no se va a comer no se va a comer no se va a comer si se le pueden dejar si se le pueden dejar porque van a pegar buen provecho gracias ¿está buena? si va podemos cocinar si se le va a comer me gusta el arroz no se le va a comer pescar traerla es el que le cayó la yes en la botella si no se los agarró no se los agarró es mentira Chalino lo agarró si y no te cayó nada en la botella ni una pero no la quiso enseñar porque no le cayó nada no sirve no pueden pescar ya vamos a comerlo ¿por qué? no vamos a ver ya chala joder largo la tira ahora sí se terminó la jornada y aquí nos despedimos amigos gracias a todos por vernos muchas bendiciones para todos y nosotros somos el buen salvadoreño y aquí nos despedimos y aquí nos despedimos y aquí nos despedimos